Con Federico hablamos del giro inesperado que tuvo el culebrón por una herencia millonaria en La Parra. ¿Qué pasó Federico? Esta mañana detuvieron a una de las viudas, a Liliana Basualdo, la mujer que había denunciado hace dos semanas haber sufrido un ataque a balazos. Lo cierto es que los balazos han estado en su cuerpo, pero hay dudas sobre quién se los infligió a esos disparos. La detienen por falso testimonio. Esa es la decisión que toma la fiscal Milagro Gorgas que ordena apresarla esta mañana en La Parra porque entiende que hay datos que ha brindado sobre aquel episodio, sobre el ataque a balazos, que son probadamente falsos. Eso es lo que sostiene la fiscal. Por eso ordena su detención para preservar la prueba en la investigación. Por el ataque a balazos y también por la denuncia anterior por una presunta amenaza con las calaveras dejadas en la entrada del campo en La Parra y con el ataque a balazos en la propiedad, en uno de los campos que están en disputa. Este es el momento de la detención de Liliana Basualdo que recordamos estuvo internada con heridas de bala en un hombro y en la pantorrilla. Pero la sospecha de la fiscal, ¿cuál es? ¿Que en realidad a ella no le hirieron? ¿Que podría haber sido un hecho planificado por ellas? Las heridas están, sin dudas. El tema es quién las habría provocado. La fiscal dice que para preservar la prueba relacionada con la investigación de ese ataque y de las amenazas anteriores, amenazas calificadas con las calaveras y con balazos, es que es necesario detenerla ahora a Liliana Basualdo. Bueno, un nuevo capítulo inesperado en esta extensa novela. Recordamos que Liliana Basualdo es una de las jóvenes viudas, chicas que siendo 20 añeras, se casaron con hombres de más de 80 años que heredaron esas tierras. El matrimonio de ella no es objeto de discusión judicial. El de su hermana, con otro de los señores mayores, es el que ha sido anulado en dos instancias judiciales. O sea que tenemos culebrón para rato. Así es, ahora Liliana Basualdo está viniendo a Córdoba, la van a revisar, van a ver si su estado de salud permite que afronte un arresto o si tiene que permanecer con arresto domiciliario.